Entonces, con todos los detalles del rally y del rally del auto, nos subimos a la lancha, a los esquí. Al esquí acuático. Al esquí acuático, porque estamos en contacto con Agustina Varas, que está en directo desde Estados Unidos. Sí, Agustina, ¿cómo estás? Bienvenida a Pulso. Para contarnos un poquito más, bueno, de todo lo que viene en el esquí acuático, sobre todo los Juegos Panamericanos Santiago 2023, que tú vas a estar y que desde acá, con banderita chilena, te saludamos porque nos dijeron, mira, eligió Chile por sobre Estados Unidos, así que te felicitamos inmensamente. Sí, muchas gracias. Estoy muy feliz de estar acá y más feliz de poder representar a Chile en un evento tan grande. Agustina, ¿por qué Chile? Para mí fue una decisión no tan difícil, porque siento que cuando me imaginaba arriba del podio, cantando un himno, siempre me imaginé la bandera de Chile atrás cantando el himno de Chile. Y cuando pensaba con la bandera de Estados Unidos, como que no lo sentía en mi corazón como lo siento en Chile. ¿Te podemos pedir un poquito, antes de seguir conversando, que bajes un poquito la cámara, que estás con mucho aire arriba? Eso, por ahí, ahí estamos, ahí te vemos. Perfecto, Agustina. Bueno, son, porque es válida la pregunta de la Gaby, porque tienes 20 años, llevas 15 afuera. Igual es, esto que te tire todavía a Chile, no es menor. Sí, y también el deporte es lo que me permite montar con Chile. Siento que sin el deporte y sin esa oportunidad de competir por Chile, pierdo esa conexión y para mí es algo muy importante y sin eso sería otra persona. Mira. Desde los tres años, estoy leyendo aquí un datito, ¿es verdad? Te subieron a los esquí y empezaste a aprender de esta disciplina. Sí, siempre aprendí en aculeo que mi papá me subía arriba de su esquí y de ahí, de a poco, esquí sola y acá estamos. Y vaya, qué camino. Sí, estabas prácticamente aprendiendo a caminar y haciendo esquí acuático. Ahora vas a competir en salto y en overall de nivel adulto. Cuéntame un poquito de las disciplinas. Entiendo que salto es el que sería tu especialidad en este caso, ¿no? Sí. Primero, lo más común, diría yo, es slalom, que se ve harto en los lagos públicos, en un esquí. Y hay seis boya y uno tiene que recorrerse a seis boya y ahí uno va cortando la cuerda cuando ya llega a su velocidad límite, que es 55 para mujeres y 58 para hombres. Y ya cuando uno no pasa las seis boya, esa es tu marca y no puedes tener ni un error, es un intento nomás. Y para figuras son dos pasadas de 20 segundos cada uno y cada figura tiene cierto puntaje y te dan o todos los puntos o cero, tal cual como los jueces tienen que elegir si lo hiciste bien o no. Y eso te da un puntaje. Y en salto son tres intentos y lo miden por distancia y no dan puntos de estilo solamente distancia que lo miden con una cámara. Entonces es una especie de big air, como lo hacen en el esquí tradicional, digamos, de teniendo una cosa así, ¿no? Sí, parecido, que es solamente distancia y entonces uno, si salta lejos, pero salta un poco feo, igual vale. Pero hay que caerlo, ¿sí, no? Sí, hay que caerlo. Porque no es que ya yo llegué y después... Sí, claro, hay que caerlo y dicen como posición de esquí, que es arriba de los dos esquí y con tensión en la cuerda. Ya, perfecto, perfecto. O sea, no es solamente saltar. Claro, no hay puntos de estilo, pero sí hay otras razones técnicas para ir evaluando. Oye, Agustina, cuéntanos un poquito más también cómo has ido compatibilizando esto de tu carrera, que has tenido muchísimos éxitos, campeona mundial, no es cualquier cosa. Campeona mundial, sub-17, sub-21, sub-21 y bronce en overall. Sol, ¿cómo lo vas compatibilizando también con tu carrera? Estás estudiando programación en ingeniería eléctrica en la Universidad de Alabama, ¿no? Sí, sí. Para mí, bueno, la decisión de ir a estudiar a Alabama fue porque me permite seguir con el esquí al nivel que yo puedo. ¿Estás becado ahí por el deporte? Por el deporte no, solamente por... Académicamente tengo una beca, pero tenemos un equipo de esquí allá en la universidad y tenemos un largo de entrenamiento muy bueno. Acaba hace dos semanas, se hizo un récord mundial ahí en ese largo, las condiciones son muy buenas para entrenar. y ahí tengo un grupo que también, unos niños que también saltan harto y entrenamos todos los días juntos y también... ¿Vienen a competir a Santiago? A Santiago no, no clasificaron, pero entrenamos ahí juntos y me van a estar apoyando ahí en la tele. Igual las condiciones que tú nos cuentas son en otro nivel igual, pero de todas maneras, ¿cómo sientes tú que va a ser este retorno a Chile? Venir a competir aquí con lo que se espera también y el impacto que va a tener la misma gente, los chilenos, que van a participar en este mega evento deportivo. Sí, para mí, este ha sido un sueño cumplido. Cuando supe que los juegos iban a ser en Chile, decidí que me tenía que dedicar y hacer todo lo posible para tratar de clasificar a esos juegos, porque son solamente cada cuatro años y sé que soy joven, pero no sé cuándo más se va a dar una oportunidad así de competir en un evento tan grande en tu país. Entonces, para mí, he trabajado mucho para llegar acá y sé que también era muy difícil entrar al equipo, ya que en el esquina óptico en Chile he estado a un nivel mundial, que no estaba fácil entrar al equipo y, bueno, la Vale, que también estábamos compitiendo ahí para ver quién entraba al equipo, no pudo entrar porque se lesionó. Y sé que está de vuelta en Chile recuperándose y ya la vamos a ver de vuelta compitiendo pronto y ahí la voy a estar esperando, que sé que entre las dos nos empujamos a todos los días poder esquiar mejor y siento que esa competencia nos ha ayudado a las dos. Pero sí, yo estoy muy feliz y lista para dejar Chile en lo más alto y buscar una medalla. Excelente. Oye, una de las cosas que es imposible no preguntarte, ¿qué significa también para todo el mundo del esquí, del esquí náutico, que Felipe Miranda no esté? Es el máximo ganador de medallas en la historia de Chile, los panamericanos. O sea, de cualquier disciplina y no logró clasificar, intentó otra prueba, todo, pero que no esté es una noticia relevante. Sí, obviamente todos estábamos muy sorprendidos que no clasificó al equipo. Estaba muy difícil entrar y todos sabemos que las marcas estaban muy altas. Estamos todos esquiando muy bien y obviamente estoy muy triste de que Felipe no pueda competir en un campeonato que sé que era muy importante para él, y tal cual como para mí y todos los otros que están en el equipo. Pero yo creo que dice un poco al nivel de esquí que tenemos ahora en Chile. Que alguien como Pipe, que tiene una carrera tan larga y yo sé que he aprendido mucho de él. Entonces yo estoy aquí en el equipo gracias a él y también a Toti y todos los que han venido antes. Y sin ellos sé que nada de esto ha sido posible. Entonces es muy triste, obviamente, que no va a competir, pero va a estar ahí y yo sé que me ha apoyado a mí a llegar al nivel que estoy ahora. ¿Te proyectas con medallas? Sí, mi meta es obviamente una medalla. Lo vengo buscando, siento que tengo el nivel. Sé que la competencia no va a estar tan fácil. Va a ser un salto largo y cerca de mi récord, pero vengo entrenando muy bien y he dejado muchas cosas al lado para poder llegar a esta competencia. Agustina, tú recién tienes 20 años. Vas a estar acá en estos Juegos Panamericanos. Dices que te gustaría, piensas que podrías conseguir una medalla más adelante también. ¿Cómo proyectas tu carrera después de estos Panamericanos? Sí, obviamente, después de los Juegos, los Juegos va a ser mi última competencia de una temporada muy larga. Entonces pienso quizás descansar un poco y volver a trabajar las cosas más básicas que siento que necesito mejorar para poder buscar un salto más grande. Siento que hay que volver atrás un poco y trabajar las cosas bien antes de poder seguir compitiendo y buscar una marca más grande. Entonces buscar, ojalá, mejora la técnica y prepararme para la próxima temporada. Agustina, mucho éxito. Mucho éxito. De verdad, que te vayan muy, muy bien. Gracias por estar con nosotros hoy día. Sí, muchas gracias por la oportunidad de hablar de este deporte. Ojalá siga creciendo en Chile y tengamos muchos esquiavares más. Por supuesto. Un abrazo y mucho éxito. Sí, muchas gracias. Gracias.